Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez Sin saber que es lo real, buscando sin temor en donde descansar Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad Se hizo de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez Me dejó deslumbrar Buenos días amigos, ¿cómo andan? Acá merecimos con lluvia, mucha humedad, demasiada humedad Seguimos en Freire Muerto y vamos camino a... Vamos camino a San Gregorio San Gregorio de Polán Ahora vamos a cargar natas, acá en el pueblo venden natas brasileras baratas, así que... ¿Cuántos tenemos? ¿Como 200 y pico? Sí, no sé si lo vamos a hacer todo hoy Mucho Pero bueno, contentos porque vamos a descansar unos días allá, si se puede lograr mejor Vamos a ver el partido de Argentina Sí, mañana es mundial Y mañana es el cumpleaños de alguien muy especial, me tiene contenta esto, así que se imaginan de quién Si nos conocen ya saben quién cumpleaños Y por acá están los amigos de La Catanga Viajera, que vamos a cargar combustible ahora como dijo Nico, y bueno, ellos van a arrancar ruta con nosotros, pero ellos se van para otro lado ¿Verdad? ¿Limpiaron toda la plaza? Y sí, vean, limpiaron la plaza, no saben cómo quedó la plaza después de la fiesta Sí, una mura vía Mucha, 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 mucha basura vía Acá vinimos a cargar combustible La Samy está acá renegando, porque acá hay un amigo, un vecinito Bueno, tanque lleno Su corazón contento Pitufín contento Ya cargamos combustible ahí, el señor Eugenia Y nos vamos ¿Qué pasó? ¿Se te aflojan los bundones? Opa Se te aflojó el tornillo, capa El tornillo seguro El ritmo del otro día de Tacuarenguacos Era que sí está Era simplemente fijarse, nomás Que venga Jorge a repetir lo que dijo recién A ver, se me tiene que poner aceite y capo Mirá el ritmo de Tacuarenguacos Dice que estaba mejor ya con el ocio Sí, pero vos si la querés sacar No, pasa que después se rompe la roja Ah Esto me lo hizo pelota en la costa, la sal Sí Yo sé que estuvimos poco Ah, estuvimos, eh Bueno, sí, estuvimos De punta de leche hasta... Con un día nomás, sé cómo te comes todo Sí, ¿no? Y más si te encanta dormir al lado del agua Ah, bueno Los lujos Ah, también No, eso no No, esto no era Mira esto Y acá Jorge no está... Cómo lo escracharon Arreglando la bicicleta Se arregla la rueda de bicicleta Ya van y mirando, mirá Nada, combinás con... Combinás con el fondo ¡No! 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 No lo usaste al final No, porque puse otra sola porque se estiraba y golpeaba Reparaciones al 0... 0... 0... 0800 Jorge ¡Vean qué hermoso camino! ¡No! Estamos viajando el departamento del Cerro Largo Entrando al departamento del 33 y como ven nos agarró la lluvia en el camino muchas curvas que me dan bastante miedo la verdad seguimos en ruta la ruta estamos pasando por un pueblo que no sé cómo se llama nunca la mano quita, vean cómo se mueve esto no me salto el nombre wow, alto monumento ahí, debe ser monumento a Artigas hay un caballo vamos pasando por la plaza 33 orientales a ver si se puede ver pero no me salto el nombre del pueblo ahí me fijo ya nos fijamos y estamos en Santa Clara de Olimar en el terminal pero bueno, nos pusimos a grabar para para mandar un saludo a la mamá de Nico que hoy es un cumpleaños el 21 de noviembre perdónenme esposas así que Cari, feliz cumple que nos pase lindo te mandamos un beso gigante que disfruten el regalito que les dimos que les dimos te queremos amontar a Cari te extrañamos a ver eso era ni más acá te mandan saludos a tu buñeta perruna que está redormida el pueblo que acabamos de pasar parece que está en guerra que se está llenando el pozo la ruta también la ruta también, sí demasiado menos mal que ajustamos la rueda como dijo Dani recién si no ya tengo miedo de acelerar para que acelera hay pollo sí Nico decía recién que está para unas tortas fritas con este clima ven los pozos que hay esto no es nada pero encima son altos pozos se largó más fuerte el segundo estoy acá en la ruta no se aprecia por la lluvia pero ya vení un camión o un par de lluvia está muy hecha a piloto mirá la cantidad de agua que me ha costado se ve que lluvia bastante por acá está lloviendo está lloviendo bastante ah terrible el pozo no puedo creerlo ven lo que es esto un campo minado yo no veo encima si vienen un auto viene atrás nuestro pero viene por el lado de la no ruta y bueno acá llegamos a Cerro Chato amigos había un cartel que decía premio a pueblo turístico en el 2016 ¿en serio? ¿es cierto? bueno se ve que el premio quedó atrás porque la ruta es un desastre sí que turista va a llegar si la ruta está desastrada se largó fuerte la catanga quedó bastante atrás pero vienen despacio los chicos no se ve nada no no se ve nada pero vamos a parar el cap acá estamos acá estamos y Jess hizo la compra recién y ahora y vean lo que nos regaló el playero de la estación de la estación de servicio justo hoy ya te estaba mostrando la bandera qué bárbaro no justo estábamos viendo las banderitas de atrás y la de Uruguay es finita y con el mismo viento va chocando así se fue comiendo todo se fue rompiendo y miren se cruzó el playero y le regaló a Nico porque yo estaba en el super una banderita nueva de Uruguay qué lindo así que mañana le vamos a dar un sticker porque estaba lloviendo y tengo que sacarlo de acá arriba de acá genial y bueno mañana se va a ver el mundial gente con los chicos de la Catanga en el camping vamos a despertar todo Uruguay mañana esperamos que haya señal y acá estamos en Cerro Chato Jessy terminando de hacer la cama están los chicos de la Catanga vamos a comer un rico guisito acá estamos en la casa de la Catanga como siempre Jessy va a cocinar un guiso alto guiso sí alto guiso y vean ya tenemos preparado para mañana para ver el partido mirá algo de cocheada vale tiene buena con la previa probando que el sistema funcione yo ya me traje la colchada para hacer pijama party con la Sammy la Sammy durmiendo en el asiento está en el asiento la Sammy está en el asiento sí está como ella quiere ahí está la Sammy ahí está la Sammy vean 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 no esa vean vean todos comiendo helado estamos en la casa de la Catanga ya cocinamos comimos sí síganlo en Instagram y canal de YouTube y Faigo todos haciendo la previa vamos Argentina ahora son las 12 nos van a levantar a las 4 de la mañana hacer previa no me creyó en ahí bueno a las 6.59 nos levantamos estamos ocupadas Nico bueno ya volvimos al pito fin y vean hoy 22 de noviembre ¿qué pasa el 22 de noviembre Sammy? nací yo papá ¿eh? ¿qué pasa el 22 de noviembre? miren esta muesura está comiendo tarde ella feliz cumple amor feliz cumple miren ay no quiere dar declaraciones es el cumpleaños de la Sammy y hoy también juega Argentina el primer partido mundial ¿no Sammy? ¿va a ganar? muy buenos días a todos estamos acá recién levantados son las 7 menos 10 y estamos listos para ver el partido de Argentina de Cerro Chato Uruguay con los amigos de la Catanga ya tienen la tele prendida vamos Argentina vamos Jessy acá terminó el primer tiempo vamos vamos Argentina muy injusto ¿cuántos gols nos puso? 3 no anularon 2 gols dejate de joder nada pero estaban bien anulados así que ahora vamos a ver el como dijo Jorge en vez de un juego de fútbol parece un juego de playstation ni un juego perfecto ¿qué le iba a decir? ahora estábamos preparando el matecito y vamos a ver el segundo tiempo ¿qué pasa? ¡ahora! 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 ya venimos el primer partido quedé malo el segundo tiempo pero bueno quedan dos partidos más espero que no pase lo de Corea-Japón ni lo de Rusia bueno amigos buenos días recién terminamos el partido de Argentina lamentablemente perdido ya agarramos ruta camino a Blanquillo San Gregorio de Polanco vamos por la ruta si que pregunté al playero a la estación de servicios me dijo que está fea el camino así que va a tener que ir con paciencia preparado para pozos piedras cerrucho barro así que allá vamos y tenemos una horita catorce toda hora póngale tres capas tres capas setenta kilómetros vamos con los amigos de la catanga bueno amigos una tortuga y es rápida porque estaba en el medio de la calle y frenó porque venía un camión de allá enfrente Adán y se cansó de esperar a playa y me dijo ya fue me tiro acá me tiro acá Bueno, nos despedimos de los chicos de La Catanga, allá se van para allá a Durazno y nosotros nos vamos para allá a San Gregorio de Polanco y veníamos de allá ¡Nos vemos chicos! ¡Felices fiestas! ¡Buenas rutas! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en Brasil! Y acá estamos de nuevo solo, se van los chicos de La Tanga, les deseamos... ¡El chico de La Tanga! ¡De La Catanga! ¡Deseamos el mejor de los éxitos! ¡Felices fiestas! Síganos por Instagram y por Youtube, están como La Catanga Viajera Sí, disfruten de la familia y nada, nos reencontramos a la vuelta Capaz que en un nuevo país nos reencontramos Nos va a extrañar muchísimo Sí Seguimos viaje nosotros, nos queda un montón de kilómetros 60 kilómetros más de Ripio nos queda Agarramos ruta de nuevo Agarramos la ruta 19 y agarramos la ruta 43 a San Gregorio de Polanco Allá vamos... 72 kilómetros nos queda ¡Uuuu! Mirá que crucé una balsa ¡Ay! ¡Qué nervios! Estamos pasando por Blanquillo, la capital de la cerámica, decía un cartel Amigos, les voy a mostrar lo que es la realidad de viajar en un auto con calle Ripio, como pueden ver Y bueno... En un auto no, en el Pitufín En el Pitufín, perdón, ahí les muestro, no se asusten Pero bueno, es así Primero les voy a mostrar a Sammy, después les voy a mostrar el quilombo que hay Todo se cayó La jabonera, no sé dónde se coló jabón Ahí arriba está colgando algo que se cae Ahí también, la crema Y Sammy ahí sobreviviendo A 500 metros está la balsa Río Negro Que vamos a cruzar nosotros Allá se puede ver la balsa Que nos va a hacer cruzar El río más importante de Uruguay El Río Negro Acá llegó la balsa Ahí estamos subiendo Siento que quedó muy alto ahí, pero bueno Está muy a... Más de izquierda, amor Está muy al borde Subió Hola Sammy Hola Estamos en la balsa ¿Qué onda? Qué nervios Me sacan fotos a la Sammy ¿Qué pasa Sammy? Ya llegamos Sammy Ya llegamos Bueno, ahora vamos a bajar ¿Ya está? ¿Todo bien? Ah, espectáculo Todo re contento viendo Pitufín ¿Eh? ¿Cuál dice otra? Pará ¡Ah! ¡Sos un Gregorio! ¡Qué grande Pitufín! ¡Qué grande Pitufín! ¡Estamos en San Gregorio Polanco! ¡Sí! ¿Qué tal estamos? Estaban contentos los hombres Hicimos un feliz cumpleaños de la Sammy Sí Hoy más que nunca Estás andando de porta equipaje Después de... ¿Cuántos kilómetros hicimos en calle de tierra ripia? ¡Oh! No sé, como 70 o más o menos 80 Un poco más me parece Pero bueno Quedó limpiar Se llenó todo de tierra adentro Se cayó todo Ajustar el porta equipaje Y bueno Después conocer y relajar unos días por acá Mirá, mirá el cartel Bajá la velocidad Ya llegó al paraíso ¡Esa! ¡Vamos Pitufín! ¿Cómo? 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 ¡Vamos Pitufín! Llegamos al paraíso, gente! Estamos contentos porque es un lugar hermoso este Nos contaron y hemos visto ¡Miren esa belleza! Estamos yendo a la zona de la playa ¡Llegamos a la playita, Sammy! ¡Llegamos a la playita! ¡Está re bueno! ¡Ven, qué hermoso! Están construyendo un quincho de paja, me muero ¡Aguita! ¡Sobre tu cuerpo! ¡Agua por allá! ¡Agua por acá! ¡Mami! ¡Ya estás prescindiendo la arena! ¡Mami! Ahí tenemos agua Vean lo que es la arena Zarpado La Sammy ya está haciendo de las suyas Y allá del otro lado también tenemos agua Acá está el pitufín Terrible Acá estamos amigos Llegamos a la playita Sammy Andá con mamá Sammy, con mamá Dale, vamos Vamos con mamá Dale, dale, dale Andá con mamá Ya se metió al agua Jessy Disculpen el viento, pero bueno Vamos, dale con mamá Dice Jessy que está calentita el agua Ahora me va a meter Ahora me saqué la zapatilla Jessy está calentita No, es verdad No, es verdad No, es verdad No, es verdad Vean, es re playita aparte Caminá y caminá y es playo ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, te quiero ver casi Sammy porque no hay la zona del agua Allá está la Sammy Miren a dónde vinimos a festejar el cumpleaños de la Sammy Que disfrute de la arena como a ella le gusta No Sammy, ¿te gusta la arena? ¿Sí? ¿Te gusta la arena mi amor? Disfrute, disfrute Hoy cumplís cuatro años ¡Esa Sammy! Cumpla la Sammy Que lo cumpla ¡Ah! ¡Ya quiero mi torta! ¡Te amo! Bueno, ya que estamos en un lugar tranquilo Vamos a aprovechar para instalar el inversor cobertor de 12 a 220 Que se había tomado la otra vez Pudimos comprar ¿Les fascinaba la instalación Nico? Sí Está justo acá y uní el cable Vamos con este otro Otra marca, sí, cambia que tiene un disipador Ventilación No, ya tenía el otro también Pero este tiene un disipador adentro ¿Qué es eso? Y tiene USB acá Así que genial ¿Qué es un disipador, Pú? Es como para que no recaliente Nosotros reciclando lo más que podamos Nico, que no tenías cinta, amor No tengo cinta Muchos me van a criticar Capaz que no usen terminales y esas cosas Pero no tengo Bueno, ya instalamos el positivo Estamos reutilizando la cinta de sacamos Porque no tenemos Siempre tenemos E Pero no sé qué pasó por ahí Por acá Hay que ver a conectar el positivo Que yo había conectado Taja la llave que no era Ahora sí estamos Ahí está Listo, Tulin Lo vamos a poner, ¿viste? Y ya que ya está Porque no hace más frío Sacamos esto ¿Qué sacaste? Esto que tenía para el cobertor Para el invierno En el usuario Pero ya lo sacamos Oja, dejamos ese cotón Vamos a atornillarlo esto Cuando cerramos yo acá abajo No Estamos viendo cómo ponemos Así me parece Espero que así mejor Vamos a cambiar el lugar Estamos probando que entren las fichas Sí, está bien Y ahí estamos viendo Qué funciona Está cargando el teléfono Así que 10 puntos Y lo bueno que hace Nada de ruido Sí, el otro era Muy ruidoso Este parece mucho mejor Y tiene el USB ahí Exacto Ya saben Ese cumpleaños a mí Y Jessy le hizo Un pequeño pancake De banana Saludable Y también por acá Para nosotros Pancito Terrible pan Así que Sí, se va a la boca Sí Nos vamos a preparar mate Y nos vamos a la playita Que está acá nomás Bueno y para cerrar el videíto Espero que lo hayan disfrutado Y queremos dejar saluditos para La familia West De Sarandía Avellaneda Y para Sammy y Vale Así que Un saludo grande Y gracias por el apoyo en los videos Sí, muchas gracias Y a todos los que nos apoyan Y los que no están suscritos Suscríbanse en el canal Que es gratis Denle un me gusta Estamos a nada De llegar a los 10.000 Y se nos está haciendo ternos No sé ustedes Porfa Si están viendo este video Y no están suscriptos Háganlo Pónganle un me gusta Compártanlo La Sammy tirando arena Sí Y dejen hermosos comentarios Como siempre Y si quieren su saludo Para el próximo video Dejen acá en los comentarios Exactamente Nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Chao